Solo la noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo En mi grande corazón tú no has cambiado No has cambiado, eres tú La linda parte de vivir, ah, intentando ocultar Lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aunque viendo evitar el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Jajaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa que me querís a la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Me ha dicho Mientras pienso más en ti Conviertes mi mundo, ¿qué es? Miro verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto con la luz que me acompañará Jajaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Sujeta mi mano Te quiero a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo La vez aburrido Baila junto a mi estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna me acompañará Jajaremos en una noche solitaria y habitual Yo te deseo En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos confesar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jajaja